Sígueme No veo, no veo ¡Ay! ¿Qué? ¡Toma! ¡Se murió! ¡Jajajaja! ¡Se han corto los dos! ¡Ostras! ¡Hay aquí unas manos! ¡Qué pringados! ¡Ay! ¡De verdad! ¡Kepo! ¡Jajajaja! Estoy muy lejos ya, Pink ¡Kepo! Pink, ven mirando si viene otro otro... ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Vale, he llegado ¡Ay! ¡Misumisum! Hola a todos, yo soy Kepo por si no me conocías Y estamos con la guapa Con la rubia y rosa Y con su nueva chaqueta que mala que flipas ¡Piii! ¡Hola, chicos! Y hoy estamos en un sitio muy tenebroso, ¿verdad, Pink? ¡Ay, sí, qué miedo! ¿Tienes miedo, Pink? ¡No! Ah, vale Sí, chicos, hemos entrado en... Mommy Long Legs Obby Pero... Aquí hay alguien que nos dice ¡Bienvenidos! ¡Sí! ¡Sí! ¿Será esa la voz que tiene Pink? No lo sé, ¿qué pudo? Sí, yo creo que le pega la voz de... ¡Bienvenidos! ¡Pero ese de ahí es Kishi! ¡Ese es Kishi! Sí ¿Y dónde está Mommy? ¡Ah! ¡Ahí está su mano! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Están castigando a Hagi porque se ha portado mal! ¡Uh! ¡Qué pudo! A lo mejor esto va a ser un poco terrorífico, ¿eh? Lo que es terrorífico es tu cara ¡Tu culo es terrorífico! También, también Mi culo también es terrorífico Sobre todo cuando como judías ¡Eh! ¡Venga, vamos, Pink! ¡Ah! ¡Qué asco, Kepú! ¡Qué asco! ¡Cuidado, Pink! ¡Hay que pasar por aquí! ¡Ay! ¿Dónde está el Kepú? Detrás tuyo ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Oh, no! ¡Están muriendo todo el mundo! Sí, no sé por qué ¡Ja, ja, ja! Vale ¡Vale! ¡Oh! ¡Kepú nos tiene que comer Kishi, eh! No, no, por favor Sí, nos tiene que comer Kepú ¡No! Aquí si jugamos un hobby es para que nos coman y para que no hayamos cenado Vale Es que hoy, chicas, estamos grabando un poquito más temprano, eh Sí, pero, oye, pero no hemos cenado No hemos cenado, pero yo acabo de merendar ¡Ah! ¡Me han comido, Kepú! ¡No! ¡Pero eso está pasando! ¡Ah! ¡Socorro! ¡What! Vale, espera, que estoy... ¡No! ¡Espera! ¡Ah! Vale, ya estoy bien ¡Kepú! Hace un poco de calor aquí dentro ¡Sí! Oye, ¿qué pone ahí? ¡Ah! ¡Cuidado, no entrar! Vale, ¿y qué hacemos entonces? Eh... pues... ¡Ay! ¿No entrar? ¡No entres! ¡Que por no entres! ¡No entres! ¡Es muy peligroso! ¡No entres! ¿Se ha comido? ¿Que se ha comido esta tía? ¿Que se ha comido? ¡A ti! ¡Ja! ¿Qué te pasa en la boca, Pink? ¡Soy tonto! ¡Soy tontito! Pink, ¿te pasa algo en la boca? Si es que eres tontito Ah, vale ¡No! Ponelo a entrar, Pink Si ponelo a entrar, ¿por qué entramos? ¡Porque si no! ¡Ah! ¡Que me he caído la boca! ¡Porque tenemos que intentar salir de aquí! ¡Por eso! Vale, vale A ver, eh A ver si nos centramos ¡Céntrate! Vale, estoy centrado ¡Estoy centrado! ¡No veo nada! ¡No veo! ¡No veo nada! ¡No veo con mi cabeza! Es normal ¿Tienes un pedazo de cabezón? Tú tienes un pedazo de cabezón Y no sé para qué lo quieres y no lo usas Sí, para pegar cabezados Por aquí no es Ay, ¿por dónde es? Ven, Pink, sígueme ¿Y será que viene...? Yo me oriento... ¡Mommy, no! No, 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 que no venga nadie Ven, sígueme ¡No veo, no veo! ¡Sígueme! ¡Ay! ¿Qué? ¡Toma! ¡Se murió! ¡Se cortó los dos! ¡Ostras! Hay aquí unas manos ¡Qué pringados! ¡Ay! ¡No veo con tu cabeza! ¡Corre, Pink, pasa! ¡Ay, que no veo con tu cabeza! ¡Ah! ¡Pero, Kepu! Vale, te veo ¡Ay! ¡Hay un...! ¡Hay un...! ¡Hay un cosa en el suelo! ¡Mommy! ¡Estamos donde... Donde la fábrica de los juguetes! ¡Oh, no, Pink! ¿Qué? ¡Tu, tu, tu! ¡Hay que pasar por ahí! ¡Tu, tu, tu! ¡Tu, tu! ¡Pero, Kepu! ¡Tu primero! Eh... Yo creo que voy a pasar por... No, vaya No, no cuela... No, yo creo que voy a pasar por... ¡Que no cuela, Kepu! ¡No cuela! ¡Kepu, séntrate! Venga, va Por favor, en la cara no Soy muy guapo y me haces feo Vale, ese no es Venga, bien Vamos bien Venga, va Venga, va No, venga, salta Venga, va Venga, va ¿Qué fue salta? Vale Vale, es este ¿Qué fue es este? Venga, salta Ahora te toca a ti Venga, que es súper fácil Súper fácil ¡Ay, no! ¡Au! ¿Y ahora a dónde tengo que ir ahora? ¡Ah, no lo sabes! ¡Dímelo, Kepu! La cigüeña ¿Qué era este? ¡Ay! ¿Y ahora? ¿Qué fue y ahora? ¡Hasta luego, Pink! ¡Hasta luego, Pink! ¡Hasta luego, Pink! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pringa! ¡Hasta luego, Kepu! No has saltado ni uno tú sola ¿No te da vergüenza ser así de torpe Y de miedica? ¡No! Ah, vale ¿Por qué debería? ¿Me he muerto acaso? Vale, vale No, no, no Estoy sabiendo ¡Uy! ¿Qué? Vale Ten cuidado Hay unos rayos láseres de la muerte Los rayos láseres de la muerte ¡Ay! Pink ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? ¡Ha sonado chon! Creo que es que te has dado con la cabeza en algún sitio Y por eso ha sonado hueco ¡Que no, que no! ¡Que ha sonado justo! ¡Otra vez ha sonado! ¡Que puede estar! ¡Pring! ¡Ay! ¡Hola! Vale Creo que nos tenemos que subir aquí y disfrutar del viaje Creo que no, ¿eh? No, vaya Que no vas a disfrutar del viaje, Kepu ¡Oh! ¡Pobre carretilla! ¡Mira la carita que tiene! Vale, es por aquí Pink, no te da lástima ¿Qué haces? Es por aquí ¡Es por aquí! ¡Kepu, es por aquí! ¡No empuje! ¡No empujes! ¡No empujes! ¡No empujes! ¡No empujes! ¡Vamos! Vale, Pink, vamos súper bien, ¿eh? ¡Estamos a punto de escapar! Yo creo que no, ¿eh? Que porque todavía falta Yo creo que deberían dar like Si creen que Pink tiene un cabezón del tamaño del sol Ni siquiera ha salido mommy Vale Chicos, ¿no me ha escuchado Pink? ¡Qué gracioso! Sí, te he escuchado ¿Qué he dicho? Que tiene un cabezón del tamaño del sol Pink, por favor, ¿eh? Quédate, que pareces una gallina Esto es desvaria No, parezco un gallo Te ríes como una gallina Y tú te ríes Tú nunca te ríes, Pink Yo sí me río Lo que pasa es que yo me río de forma silenciosa Ah, claro Yo nunca te ríes, Pink Soy silenciosa Soy tontito ¡Ay! ¿Tienes algo que decir? Que eres tontito Mi cabeza está volando en el espacio ¡Qué chulo! ¿Habéis visto esto, no, chicos? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pu? No estoy ¿Dónde estás? ¡Oh, estás súper atrás! No estoy No estoy, Pink No estoy ¡Cállate! Es para otro lado ¡Cállate! No, 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 no Ahí, 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 ahí Venga Venga, vamos Que sé que estás ahí escondido Por favor, ¿eh? ¿A quién pretendes engañar? ¡Ay! Se me ha bocado la cámara ¡Ay, que te has caído! No sé, pero aquí están las manos de momi Ah, pero que te tienes que caer de verdad Ah, vaya Yo te estaba, estaba baiteando Porque he visto que se ha caído otra niña Y he dicho Ah, seguro que Pink también se cae Ah, seguro que Pink también se cae Y se cayó, y se cayó Cuando te caigas, te vas a enterar, hombre Te vas a enterar ¿De qué me voy a enterar? Debo que vale un peine ¿Cuánto vale un peine? ¡No lo sé, Gepu! ¡No hagas preguntas! ¿Eh? ¿Qué está pasando? No sé, pero si vas y no me esperas Pero, pero ¿a dónde te doy? Es que no sé en dónde estoy Oh, oh No sé hacia dónde hay que ir Espera, voy a sacar la linterna Sí, con la linterna sabremos hacia dónde hay que ir Yo creo que hay que quedarse Vale Aquí Vale, vamos a saco Pink Sí ¿A dónde tenemos que ir? No sé, yo he metido la cabeza en esto verde Y estoy muy a gustito, ¿eh? ¡Ay, que se mueve mucho esto! ¡Ah, que se bugea mucho! ¡Se laguea mucho! ¡Ah, tengo la cabeza! ¡En la cabeza! ¡Ay, que me caigo! ¡Socorro! ¡Adiós, Pink! ¡Gepu! ¡Adiós! ¡Gepu! ¡Gepu, me he caído del tren! Bueno, yo te espero en la estación ¡Tengo miedo, estoy muy sola! Hay mucha gente muerta por el camino, Pink ¡No! Esto es súper largo, ¿eh? ¡Buah, me voy a morir esperándote! ¡Gepu! ¡Ay, manos! ¡Gepu! ¡No te escucho ya, Pink, ¿eh? ¡Gepu! Estoy muy lejos ya, Pink ¡Gepu! Pink, ven mirando si viene otro... ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Vale, he llegado ¡Ay! ¡Hay una cosa ahí, Pink! ¡Hola, Kepu! ¡Hola, Pink! ¡Mira lo que hay ahí al fondo! ¿Qué hay? ¡Ay! ¡Una cosa! ¡Ah! ¡Es una cosa rosa! ¡No! ¡Kepu está mommy ahí! ¡Nos vamos, eh! ¡Nos vamos! ¡Es mommy long... Bueno, long legs no sé si será porque aquí lo que se ve es que tiene largo es el brazo, Pink Son los brazos solo ¿Es mommy long arms? Pero mola un montón, eh Está guapísimo pero, pero, pero ¿cómo se pasa? Creo que ya hemos terminado, Kepu ¿Ya hemos terminado? Sí, porque aquí pone play again Pero entonces no hemos escapado de mommy long legs ¡Hemos llegado a mommy long legs! Ya, y, y... A ver, espera a lo mejor es por aquí A lo mejor puedes trepar por su brazo A lo mejor A lo mejor es por aquí Estoy yendo, estoy yendo A ver A ver A ver Sí, yo creo que por aquí es, eh A ver, espera Yo, yo cogeré la linterna Sí, sí La linterna nos ayudará Madre mía ¡Qué brazo más largo! ¡Madre mía! Entonces, hemos escapado ya Más largo que un día sin bacon, Pink Creo que sí, Kepu Creo que hemos escapado Ah, vaya Bueno, yo creo que no hemos escapado, eh Yo creo que más bien nos atrapó, Kepu Sí, nos ha atrapado mommy long legs, sí No puede ser Bueno, míralo por el lado bueno ¿Cuál es el lado bueno? Ya hemos terminado Vamos a cenar ¡Ya vamos a cenar! ¡Bien! ¡Ja, ja, 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 ja Oh, aquí hay una linterna ¿Dónde? Aquí No te veo, Kepu Se me ha caído la linterna al suelo, Pink Kepu, ¿dónde estás? A tu izquierda No me dejes sola, eh A tu izquierda Aquí A lo mejor tenemos que dejar que nos coja Aquí hay una linterna ¿Y por qué la has tirado? No la he tirado Aquí hay una nota ¿Dónde hay una nota? ¡Oh, Pink! ¿Has visto lo que pone? ¿Qué pone? ¿No lo lees? No Aquí pone que solo los listos Pueden leer esta nota, Pink ¿Tú no lo lees? Pink, no me peguen, por favor Yo os quedo sin cena Pues bueno, chicos Nosotros lo vamos a dejar por aquí Esperemos que os haya gustado este pedazo de cacho de trozo De escape de Ovi, de Mommy Longlegs Sí, ha estado bien, ha estado bien Y si queréis más Ovis como estos Y ver a Pink super lagueada Que eso mola siempre Pues decídnoslo en los comentarios Y dejad vuestro pedazo de cacho de trozo de like Para más como esto Esperamos que este vídeo os haya gustado A pesar de que Keku es un tonto del culo Y nos vemos en el próximo vídeo Aunque Pink le pase algo en la boca Chao pescao ¿Ves? Le pasa algo en la boca No sabe decir chao pescao Chao pescao, he dicho Cállate que te doy con la linterna ¿Tú qué me vas a dar con la linterna?